El primer día que estamos con el canal le vamos a empezar a mostrarte las móviles que están a la venta Tengo en este vídeo para mostrarte 3 móviles de Norte de Carolina o North Caroline Para que tú la veas, son móviles que me parecieron interesantes Pero vamos a ver en el vídeo si te pueden servir y cuál es tu opinión acerca de estas móviles Vamos para allá Esta es la primera móviles que te quiero mostrar Siempre te digo cuando te muestro una móviles que trato que estén publicadas hace muy poquito Y esta tiene solamente 20 horas que ha sido publicada Esta móviles que está publicada hace menos de un día Está en Kings Mountain, North Carolina La están metiendo en 30.000 Tiene dos habitaciones y un baño Pero atención, porque aquí abajo en la descripción de la móviles que dice Que debe pagar 135 Perdón, 175 por mes Es un parqueadero muy tranquilo según lo que dice acá Gente, por eso es algo muy importante que tengan en cuenta cuando van a comprar una móviles No es lo mismo que compres una móviles a 20.000 dólares y pagar 700 dólares todos los meses de parqueadero A que compres una en 30.000, un poquito más Pero pagas solamente 175 dólares de parqueadero Por eso me pareció interesante mostrarla Acordaste de contactar, abajo te dejo el enlace Te pongo móviles a 30.000 y contactas a esta gente Se la ve por fuera Por fuera se ve como que tiene un poquito ahí Que ya tiene sus años Pero no se la ve mala Yo no la veo mala Por eso te la estoy mostrando Me gusta el terreno, me gusta el pasto Bueno, North Carolina es una zona bien bonita Me gusta el área que se la ve tranquila Es como yo la percibo No hay muchas fotos de la móviles Solamente hay estas fotos por acá Pero tiene 20 horas publicadas Así que meteles y contactalo rápido en el enlace que te voy a dejar abajo La otra que te quiero mostrar está publicada ya hace un poquito más Pero me pareció interesante porque la tenés en 18.000 dólares Está también en Bessemar, North Carolina Este, y acá está la descripción un poquito Que dice que la está vendiendo con dos habitaciones y un baño Y que el precio es 20.000 Dice, y bueno, y que puedas escribirle para más información Pero cuando está publicada ya está en 18.000 Eso te muestra que está dispuesta a bajar la persona Puede ser que hasta con menos también la puedas tomar Y dos habitaciones y un baño no está mal No la veo mal Me parece interesante cómo está Fíjense cómo lo hicieron todo el techo Todo este techo se lo hicieron Y este es techo de lata Este es un techo de lata Tiene su costo hacer un techo de este tipo Claro que esto está muy mal la madera que le pusieron Fíjense la desprolijidad que tiene esto Gente, cuando hagan algo así Acá hay mucho dinero invertido ¿Qué cuesta hacer las cosas prolijos? Fíjense los tirantes de esto No hay ni uno solo que esté en línea O sea, es una vergüenza Lo bueno de esto es que tú le puedes poner acá Puedes ponerle, por ejemplo, G-Rock o algo así Y te haces todo un sobretecho Digamos, con la instalación eléctrica por dentro O sea, puede hacer algo muy lindo acá Pero qué importante hacer las cosas prolijos Porque eso le quita valor al techo, por ejemplo Bueno, nada, ahí está la cocina Se la ve linda, una casa sencilla No me gustan los colores azules Pero bueno, nada, eso se quita, se pone claro Y acá tenés más fotos 18 mil dólares, vale Qué sé yo, la veo interesante Me parece que puede ser una buena inversión Depende de las condiciones del parqueadero y demás Cuestión que lo llames a ello Abajo te dejo el enlace BetSemmerNorCalorina18.000 Para que la tengas en cuenta Y la otra que te quiero dejar También publicada hace un día atrás O sea, fue publicada ayer La venden en 32 mil dólares Pero la vende directamente el dueño Ahí tenés la aclaración Y acá te quiero mostrar esto En el costado Dicen nuevas líneas eléctricas Nuevas líneas de agua La plomería es cara, gente Si eso es verdad que está nuevo Es bueno Porque lo eléctrico puede ser no tan caro Depende El agua sí es caro y está nuevo El drenaje es caro y está nuevo El piso es caro y está nuevo Si fuera la madera Si fuera la carpeta es barato Pero si fuera el piso, la estructura, la madera Sí es caro Los cabinetes Y bueno, que está pintado Dice el parqueadero Que es bien tranquilo Está toda inspeccionada Y está listo para que te vayas a vivir Por eso me pareció importante mostrártela esta Hay poquita foto Pero te las muestro Esta es una Miren qué bonita Está pintada de afuera El precio era 32 32 el precio Yo creo que se puede bajar el precio este Porque me parece un poquito arriba Dos habitaciones y un baño Pero está bonita El faldón este de acá abajo Que uno dice Bueno, sí, se le puso el plástico nuevo Bueno, eso es carísimo Eso es muy caro, eh Muy pero muy caro Te puedes llevar Cambiarle todo el faldón a una Mobihon Ni hablar el siding Pero el siding creo que está pintado Pero el faldón está nuevo Y es caro eso Bueno, acá está el Ah, le cambiaron el piso, mirá Sí, le cambiaron el piso La madera La madera le cambiaron Muy bueno Ven, esto es cuando le digo Cuando compre una Mobihon Estas las cosas tienen que prestar atención No importa si tiene una alfombra O lo que tiene arriba Presten atención a la estructura Ellos lo dejaron así a propósito Para mostrarte que el piso Realmente, la Mobihon Está nuevo Y porque si uno le puso una alfombra Puede estar muy bien bonito Pero la tenés Podrido por debajo Esto es muy importante, eh Y bueno No hay mucho más que esto Pero bueno, esta es la tercera Que te quería mostrar Que la tenés también En North Carolina En 32 mil dólares Bueno gente Espero que te sean de utilidad Siempre te digo Dejame el estado En el que estás interesado Que te muestre Mobihon ¿Qué te parecieron estas Mobihon? ¿La comprarías? ¿No la comprarías? ¿Por qué sí o por qué no? Y te deseo siempre Que hagas una excelente inversión En la Mobihon Que quieras comprar Nos vemos en el próximo video Con alguno de los estados Que ustedes me dejen Y te voy a mostrar Un Mobihon De ese estado Chau Chau